La Biblia de la Biblia El esvallador me llama de los barrios altos a pasar, ven a mi dolor, era de fiesta, tomo mi copita y cuando estoy contento me pongo a cantar, en un nuevo barrio salto soy inconocido, cuando me ven alegres me pasan la voz, y como soy sincero, con mis amigos siempre, con ellos me divierto y le canto así, y como soy sincero, con mis amigos siempre, con ellos me divierto y le canto así, yo soy de los barrios altos, el payaso cataclar, o el mío, y mi corazón, pregúntese al otro igual, y cuando me voy de Juana, yo tengo mi carácterística, me canto el Marcel Suicida, me aplauso me se ganan, y cuando me voy de Juana, te canto el Marcel Suicida, me aplauso me se ganan, es el barrio, es el barrio, es el barrio, es el barrio, ¿no? Con Shinki, con Shinki, sigama a Cicueltina, sigama a Cicueltina, Una china se lleva, a Lóbalo de la Panja, Cagáis Ahí le casé a las bojas Y los vallados respondieron Les mando a reunir el cabo al sol Y nunca ha pasado Y terminé En el día de fiesta Tomo mi copita Me pongo a cantar En todos bajos altos Cuando me venga alegre de pasar la voz Y como soy sincero con mis amigos siempre Como yo me divierto y le canto así Como soy sincero con mis amigos siempre Como yo me divierto y le canto así A ver Yo soy de los barrios altos Y también el vallador popular Soy mío, mi tío de azúcar En un desea yo no igual Y cuando me doy me falla Yo tengo mi cara de ir tira Me canto el mal ser suicida Me aplauso el ser ganar Me canto el mal ser suicida Y aplauso me sé ganar Yo soy de los barrios altos El vallador popular O el mío, mi tío de azúcar Pregúntese al otro igual Y cuando me voy del cuadro Yo soy de los barrios altos Yo soy de los barrios altos